Ok, nosotros vamos a hablar del diodo como un dispositivo que está formado. El diodo como tal, tiene dos materiales. Hemos visto, según el semiconductor, que tiene un material tipo ¿qué? Un tipo P, ok. Y un material tipo N, en el cual el semiconductor va a tener en su estructura atómica una barra o una unión, esta que está aquí. ¿Cómo se llamaba esta unión? Era una barrera. No. No, no, algo más sencillo. Esto es, barrera potencial. Muy bien. Esta es la barrera potencial. Donde el diodo, al ser un material de unión de dos tipos de materiales semiconductores, para que entre ellos conduzca, tiene que romperse esa barrera potencial. Dicha barrera, nosotros vamos a ubicarla como una fuente de poder que tiene que ser superada para que él trabaje. O sea, en palabras claras, tiene que existir una tensión antes que lo haga funcionar. ¿Estamos claros? Antes de que esa función de tensión llegue a trabajar, o sea, que esté polarizado directamente, hasta antes de que esté, él no trabaja. O sea, va a funcionar como un circuito abierto. El símbolo del diodo que hemos estado ubicando en la conceptualización es el siguiente. Este es el símbolo. La simbología del diodo es esta. Donde la parte positiva se llama ánodo, que es la parte positiva, y la parte negativa se le llama cátodo. El ánodo y el cátodo, ánodo de positivo, cátodo de negativo, las siglas que usamos para su acrónimo del cátodo es la K, y la A de ánodo. La K se usa porque la C se usa en otros elementos. Entonces, Choclid, que fue uno de los investigadores de los semiconductores, que es alemán, usó cátodo, con la letra K, se escribe. Entonces, por eso se quedó con la letra K. ¿Estamos? En nuestro caso, el diodo semiconductor, en inglés, Ahí estamos, en inglés, de una vez para tener los acrónimos, lo vamos a ver representado como, idealmente, dicho, una barrera potencial, o sea, es decir, una fuente que debe ser superada, esto es a nivel ideal. Un VD, que debe ser, para que él funcione, o sea, para su funcionamiento interno, vamos a tenerlo, una fuente de poder que debe ser superada, y una resistencia, este es el símbolo de la resistencia en corriente directa, una RD. La puse chiquitita la R, porque significa que es una resistencia interna, si yo la pongo en R, mayúscula, significa que es una resistencia externa. ¿Estamos claros? Todo esto que estoy viendo acá reflejado, esta estructura, es lo que se tiene dentro del diodo. Para que les quede fácil a ustedes, así lo vamos a ver, o a deslumbrar. Una fuente de poder, que debe ser superada, una VD, y en sí, las terminales. Lógicamente, aquí estaríamos hablando que este es el ánodo, y aquí estaría hablando que este es el cátodo. He dicho que para el funcionamiento interno, que vamos a tener acá, se vería así, una fuente de poder, VD, donde aquí tiene el positivo, por eso se llama cátodo acá, que estaría el negativo. La resistencia interna del diodo, va a tener una resistencia interna. Esta fuente, VD, la VD, o voltaje, voltaje de funcionamiento, o de trabajo, podemos decirle así, voltaje de funcionamiento, voltaje de trabajo, voltaje de activación del diodo, o sea, aquí el VD puede ser exactamente todos esos, va a depender del tipo de material. Entonces, el VD, hemos dicho que si era silicio, el material con que se construyó, va a tener un voltaje que superar de 0.7 voltios. Si es germanio, va a tener que tener una tensión de trabajo mayor a 0.3 voltios, o sea, hasta que se alcancen los 0.3 voltios en la polarización del diodo, o más, más de eso, él va a trabajar el arsenulo de galio, el asga, va a tener una tensión de ruptura entre 1.0 hasta 1.3 voltios. Esto va a depender mucho de la tensión. Entonces, hemos dicho que esta va a ser un voltaje de funcionamiento de activación de uso, etc. O sea, que tiene que ser aplicado, superado, para que él entre a funcionar. ¿Estamos claros? Si ese voltaje no está presente en el diodo, él no entra a trabajar. ¿Estamos claros? Entonces, de esta característica que va a tener entonces el diodo, al no tener que haber sido superado, nosotros tendríamos que considerar lo siguiente. En el modelo de trabajo del diodo, voy a desplazarme para acá un momentito, arriba, el diodo tiene dos condiciones de funcionamiento. Vamos a verlo acá. Condición 1 Un circuito abierto Idealmente para nosotros Open Circuit Circuito abierto Para nosotros, idealmente la condición de circuito abierto es que se polarizó Inversamente Lo cual lo hace funcionar Hace que funcione Como un interruptor abierto Como un interruptor abierto O sea, si yo lo estoy viendo como un interruptor abierto Idealmente, ¿cómo lo veríamos, profe? Nosotros lo veríamos así Voy a poner siempre un elemento externo Para limitar la corriente Una resistencia ¿Estamos? Vamos a poner siempre una resistencia en continuidad con un diodo En este caso, si he colocado el diodo De esta forma Después de la franja Hemos dicho que esto es el cátodo Y el de abajo Estaría el anón Entonces, para polarizarlo Inversamente Al diodo O sea, haberlo polarizado inversamente Es que el cátodo Que es negativo Le aplico positivo Y el ánodo Que es el positivo Le aplico negativo Recordemos que el ánodo Es el positivo Cátodo es el negativo Entonces, ¿qué pasa acá? Una fuente de poder Una OBS Que se aplica así Hace Que el diodo Este polarizado inversamente O sea Si lo tengo que representar Se volvería De esta forma El circuito Para nosotros Como el diodo Estaría polarizado inversamente Se vuelve un circuito abierto ¿Qué quiere decir eso, profe? Que para él Voy a ponerlo aquí Como simbólicamente Lo voy a representar Como un interruptor O sea Ahí está Lo vería como Un switch En off Abierto Entonces, ¿qué me queda? Me queda aquí La resistencia ¿Cuánto sería La tensión Que tendría Entre cátodo Y ánodo Al ser un interruptor abierto? Aquí puedo concluir Lo siguiente Voy a decir Que el voltaje Entre cátodo y ánodo Va a ser igual Al voltaje De la fuente Lo que tenga La fuente Porque es un interruptor Abierto Él no está consumiendo ¿Estamos claros? Sería el voltaje Que le aplique A la fuente Pero La corriente Del diodo La ID Va a ser igual A la corriente De la resistencia R Por estar en serie Y el diodo Va a ser un interruptor Abierto Aquí voy a poner así La corriente Sería esta Que viene por acá ¿Qué pasó aquí Con la corriente? De aquí no pudo pasar ¿La ven? La corriente Ahí quedó No pudo pasar Está abierto No salta Los electrones ¿Estamos claros? Al estar abierto ¿Qué es lo que pasa? ¿La corriente ¿Cuánto vale? La corriente En un circuito abierto Es Cero amperios ¿Estamos claros? Entonces Cualquier valor De la resistencia Cualquiera Dígame en cualquier valor ¿Cuál quiere? ¿Qué valor? Tres Tres ohmios Por cero amperios ¿Cuánto le da? Cero ¿Cero qué? No Estoy multiplicando ohmios Por amperios ¿Qué me da? Como resultado Cero voltios Recordemos que si yo Multiplico Yo multiplico Resistencia Por corriente O resistencia Por intensidad Estoy obteniendo Voltios ¿Estamos? Entonces Al multiplicar Cualquier valor De la resistencia Por una corriente De cero amperios Automáticamente Me da cero Entonces ¿Qué está haciendo Esa resistencia ahí? Nada No está consumiendo Es un circuito Abierto Lo que tengo ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Si se está entendiendo? Sigamos con la teoría Este caso El circuito abierto Quiere decir Que antes de que se alcance La polarización Del diodo Él no conduce Repito Antes de que se alcance La polarización Del diodo Él no conduce Es un circuito Sin funcionamiento Continuando con esta parte Vamos a desplazarnos Un poquitito más Vamos a entrar Vamos a entrar Al concepto Circuito 2 O caso 2 Condición 2 Para ver Cómo polarizo el diodo O sea Cómo estoy polarizando El diodo La polarización Del diodo Cómo lo estamos Viendo nosotros Ahora la polarización Que voy a tener La condición 2 Es Una polarización Directa No Inversa Una polarización Directa Quiere decir Que el diodo Está correctamente Polarizado A como está En la fuente Ok Si la fuente Es esta Vs Positivo Y negativo Y tiene La resistencia Para limitar La corriente La resistencia Que se llama R mayúscula Porque es externa Y en este caso El diodo El ánodo Que era el positivo Y el cátodo Que es la salida Lo ven Está polarizado Directamente Que es lo que pasa Primero a entender Aquí La corriente Que sale De la fuente La IS Es la misma Que pasa Por R Entonces Aquí se llama IR Por ser la de la De esta O sea Esta IS Es la misma Que la IR Pero a su vez La IS Sale de la IR Y sigue bajando Y pasa por este extremo Que se llama Como Si el se llama Diodo Como se va a llamar Esta corriente Corriente del diodo Sale Y vuelve a ser aquí Y entra Y vuelve a ser otra vez Y S O sea ¿Qué conclusión puedo Detener ahí O obtener ahí Que la corriente De la fuente Va a ser la misma corriente O la corriente Que da la fuente Que provee la fuente Va a ser la misma corriente Que consume la resistencia Que va a ser la misma corriente Del diodo Cuando está polarizado Directamente Se mantiene la letra La letra Se mantiene la misma corriente La I La intensidad Por el elemento Que pasa Es esto Esto es lo mismo Que aplicamos En circuito serie Con ley de Ohm ¿Qué dice la ley de Ohm En circuito serie? La corriente Es la misma Lo que varía Era el Voltaje La tensión Que hay en cada uno Y para obtener la tensión ¿Qué es lo que tenía que hacer Con ley de Ohm Si quiero aplicarlo ahí Corriente Por resistencia ¿Estamos claros? Voltaje del diodo Si el diodo es de silicio ¿Cuánto sería el voltaje De activación? ¿Cuántos hemos dicho? 0.7 Ahí siempre va a ser 0.7 ¿Estamos claros? Si es un diodo de silicio 0.7 Si es de Germano 0.3 0.3 Esos son valores Que nunca van a cambiar En los cálculos matemáticos De nosotros Ya cuando en la vida real Lo montemos Y lo midamos Ya es otra cosa ¿Estamos claros? Si Entonces Ahí el diodo Está conduciendo Ahí ya pasa algo Ya tendríamos Un voltaje Una caída de tensión Muy significativa Voy a ponerlo acá Ya el diodo acá Va a tener Un VD Que acabamos de decir Que depende del Material Cuando yo pongo Esta flechita así Lo que estoy diciendo O indicando Es que este es el Positivo O sea Si voy a medir Con un tester Ahí va la punta positiva Eso es lo que estoy Indicando ¿Estamos claros? ¿Y por qué va ahí El positivo? Porque vea Donde está el positivo De la fuente Usted lo que hace Es seguir El positivo De la fuente ¿Estamos claros? ¿Dónde está el positivo Aquí? Está en este extremo Entonces la resistencia Sería acá El positivo Y acá El negativo Porque van a buscar El positivo De la fuente O Si quiere verlo al revés El negativo De la fuente Va a ser el negativo Abajo Por eso se pone abajo Solamente Se indica Con la flechita La parte positiva ¿Estamos claros? ¿Cuánto vale La corriente? Ya eso va a depender Del valor De la resistencia ¿Por qué, profe? Porque hemos dicho Lo siguiente Aplicando Ley De tensión De Kirchhoff O aplicando Lo obvio Para que suene mejor Porque aquí Es una asociación Con ohm Aplicando Lo obvio Vamos a decir Lo siguiente Hemos dicho Que el voltaje De la fuente Va a ser ¿Qué? Va a ser el resultado O sea Lo que ¿Quién genera ahí energía? Solo la fuente ¿Estamos? Entonces ¿Quiénes consumen? Consumen La resistencia El VR Más El diodo El voltaje del diodo ¿Conocemos el valor Del voltaje de diodo? Sí, sí Conocemos el material Del fabricante Si fue silicio 0.7 Si fue germanio 0.3 Y si es Arsenuro de galio 1 1.1 1.3 En ese rango ¿Estamos claros? Que siempre va a ser por ahí Entonces Yo puedo decir Que El voltaje de la fuente Menos el voltaje del diodo Que ya lo conozco Me va a dar el voltaje De la resistencia Pero Dice la ley de Ohm Que el voltaje De la resistencia También se puede reemplazar ¿Por qué? Por el valor De la resistencia Que ahí sí me lo van a dar Puede ser que me lo den Y puedo calcular La corriente De la resistencia Esto A final de cuentas Lo voy a llamar I De R Pero es la misma corriente En todo elemento Entonces Vs Menos Vd Hago el despeje Regla de 3 Voy a pasar para acá La IR Para que se vea ordenado Va a ser igual Al voltaje de la fuente Menos el voltaje del diodo Como la R Está multiplicando Pasa al otro lado ¿A qué? Dividir Voila Y ahí podemos obtener Cuanto es la intensidad Entonces Hagamos un ejemplo fácil Si yo tengo Un Una fuente De 10 voltios Vamos a ponerlo aquí Mi fuente Ahorita Es de 10 voltios Mi resistencia Es De Un Kilo Ohm ¿Cuánto sería la corriente En este circuito? ¿Listos? Vamos El diodo es de Silicio Simplemente vengo acá Digo 10 voltios Es la fuente 10V Menos Silicio 0,7 voltios Y la resistencia Es de Un kilo Ohm Como es kilo Ya sé que tengo que tocar La tecla de ingeniería ¿Verdad? 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 lo pongo así en la calculadora 10 voltios menos vamos a poner aquí una sección menos 0.7 10 voltios menos 0.7 y la resistencia es de un kilo ohm un K era 10 a la 3 correcto 1 por 10 a la 3 igual 90 sobre 10 mil lo cual le toco SD y me dice que es 9.3 por 10 a la menos 3 hemos dicho que 10 a la menos 3 es que cosa mili entonces en nuestro caso sería aquí 9.7 voltios perdón 9.3 voltios dividido entre un kilo ohmios igual a 9.3 miliamperios a ustedes en la calculadora 9.3 por 10 a la menos 3 amperios estamos claros facilísimo verdad si fueran dos diodos en serie se suman eso quiere decir si son dos 0.7 más 0.7 si estuvieran en paralelo hemos dicho que en paralelo es el mismo voltaje ¿qué es lo que cambia? no el inverso x-1 es el inverso pero cuando dos diodos están en paralelo la fuente de voltaje es la misma lo que aumenta es la corriente porque se dividen los dos caminos ¿estamos claros? dos elementos o más en paralelo la corriente se deriva entre ellos entonces si quiero saber la corriente total es la suma de las corrientes de ellos la corriente total en paralelo en serie la corriente es la misma en todo momento eso es lo que he estado diciendo ok en este caso el diodo ideal que estamos viendo aquí funcionaría de la siguiente forma como un interruptor cerrado o sea tengo la fuente ya por el activado lo ponen en negro pero la operación natural me dio 10 hágalo bien me aloca ¿profe? ¿profe una duda? ¿sí señor? en el resultado no sé si es así pero hay que ponerle otro cero para que sea doble décima sí pero 9.30 es lo que puede poner sí ok switch en on o cerrado entonces idealmente tenemos que la fuente de voltaje Vs con esto va a caer toda la tensión en el ya después reflejado lo que consumió el diodo todo lo demás va a ser la resistencia a la que va a darme el valor en este caso como podemos ver al ser un circuito cerrado ¿verdad? cuando hablo de circuito cerrado también debo entender que es un cortocircuito en el caso anterior cortocircuito significa que uní los terminales que los uní entonces el diodo al funcionar como interruptor cerrado el interruptor cerrado me da energía general sí o no pero qué pasa cuando el interruptor está abierto no pasan los electrones no pasan los electrones o sea no hay flujo eléctrico ¿oí? ahí está el interruptor abierto no hay intensidad cuando el interruptor está abierto no hay intensidad cuando el interruptor está abierto no hay intensidad pero sí hay tensión ¿estamos claros? cuando el interruptor está abierto no hay intensidad solamente hay tensión cuando el interruptor está abierto ahora cuando el interruptor está cerrado solo hay tensión hay intensidad y no no hay intensidad no hay intensidad cuando el interruptor está abierto hemos dicho entonces hay tensión ¿correcto? pero intensidad no hay es cero entonces cuando el interruptor está cerrado ¿qué es? el inverso ¿qué es el inverso? hay intensidad pero no hay tensión excelente hay intensidad pero no hay tensión cuando en un cortocircuito usted lo une la tensión es cero VD sería cero idealmente porque ya le entró a trabajar y ya se el interruptor cerrado ya el VD valdría cero pero sabe que es del material de silicio porque ya se activó eso es todo lo que está diciendo ahí como interruptor pero la intensidad es toda la intensidad que usted ya le aplique ahí si cambia el valor de la resistencia cambia el valor de la corriente y quedaría acá hagamos un ejemplo ¿qué pasa si esta resistencia vale 30 ohmios? pónganlo ahí en la calculadora ¿qué pasa si R de repente ya no vale un K si no vale 30 ohmios? ¿cuánto sería la corriente? ¿lo que ingeniería? 310 por 10 a la menos 3 310 por 10 a la menos 3 310 por 10 a la menos 3 es 310 miliamperios a mí me hablan con las unidades este factor de ingeniería es para que usted sepa qué unidad reflejada pero a mí me dice 310 miliamperios ¿estamos claros? 310 microamperios lo que fuere micros mili, kilos lo que usted necesite decirme me lo dice así no por 10 a la cual eso no me interesa eso es notación científica o notación de ingeniería lo que me interesa es saber reconocer el factor multiplicativo lo mismo que vimos acá mili, kilos, ohmios lo que fuera reflejado ¿estamos claros? hay que ponerlo con el círculo tal, papel y todo la letra siempre hay que poner lo que dijo nomás chayotes, papaya ¿verdad? tiene que poner el identificador el identificador de lo que está sacando calculando pero además me tiene que poner el la unidad por decirlo así exponencial o sea si es 10 a la menos 3 mili si es 10 a la 3 kilos si es 10 a la 6 ¿qué sería? 10 a la 6 megas 10 a la 6 megas 10 a la menos 6 es micro ¿estamos claros? eso es lo que tienen que manejar muy bien para todos los exámenes amigos hasta acá preguntas físicamente en el caso del diodo vamos a continuar por aquí en el caso del diodo físicamente yo lo vería con la siguiente figura él tiene así como ustedes lo ven como un rectángulo ahí bien bonito las dos terminales para reconocer donde es el cátodo el fabricante pone una franja en un costado va a poner una franjita un identificador y el número de parte por ejemplo 1N 40 dobles 0 1N 40 dobles 0 es el fabricante esto es a nivel físico como se vería para verlo nosotros acá el material también muchas veces define el tipo de diodo que es si señor de activación si señor véalo acá donde lo estoy rotando lo ven ahí viene el número de parte 1 40 0 7 lo ven y viene una franja gris aquí arriba donde lo estoy agarrando lo observan eso es ese sería el cátodo y el otro lado este donde estoy apuntando sería el ánodo ahora otro diodo vamos a verlo acá ¿qué color es este? ¿liguista de corazón? ¿verdad? transparente así como la liga transparenticos ni juego entonces esa franja negra ¿qué estaría indicando? acá todo muy bien ¿y la otra acá? y ahí está el número de parte para algunos el número de parte sí cuesta leerlo bastantillo ¿verdad? ahí hay que hacer una una buena óptica definitivamente usar una lupa pero para que ustedes lo vean vamos a hacer otro ejemplo a ver si tengo otro por acá ¿cómo los pueden observar? ahí está ¿lo ven? si le doy vuelta a este si se le veía en el número de parte bueno más o menos bien son pegaditos dicen pero llegó la maldad y los separa entonces ¿estamos claros por ahí? ya se conoce físicamente cómo es el diodo qué es un diodo exactamente y cómo trabaja en nuestro caso características del semiconductor importantes que tenemos que entender es que el el diodo inicialmente curvas curvas del diodo el diodo inicialmente lo vamos a ver con un modelo de trabajo específico vamos a ver lo que es o ay que guapo en este caso teniendo acá yo puedo decir voy a ponerlo en color negro inicialmente el diodo hasta antes de alcanzar un voltaje específico idealmente él empieza si lo vemos acá él va a empezar con un voltaje digámoslo así, ideal sería cero voltios idealmente él idealmente sería cero voltios o sea, el voltaje no va a entrar en funcionamiento si, pase ¿alguno que me le abra el compañero que esté tocando? ajá 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 sí todo bien oye José acá nosotros tenemos que esto hace la corriente perdón aquí vamos a ver acá tenemos nosotros corriente la I de quien del diodo y aquí que tendríamos en el eje X la tensión del diodo idealmente dicho que tiene cero idealmente ¿verdad? en la realidad vamos a ver que hasta antes de que llegue a la tensión de ruptura o de funcionamiento ruptura funcionamiento activación lo que usted quiera usar el término estamos hasta antes de eso idealmente él hace un pequeño 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 levantamiento hasta este punto entonces como ustedes pueden observar hasta antes de esa tensión que estamos enmarcando ahí él va a ir levantando pero no se considera activo ¿estamos claros? la activación o funcionamiento sería acá para nosotros vamos a decir que él está aquí activo o funcionando después de después de llegar a la ruptura cuando llega a este punto pasa algo muy interesante el voltaje puede crecer un poquitito más pero después se mantiene ¿y quién va creciendo exponencialmente? ¿lo ven? la intensidad trata de mantenerse en una linealidad ideal sería una línea recta en nuestro caso sería una exponenciación que va creciendo pero llega a un voltaje donde él se estabiliza o sea que él ya no sigue ni el voltaje no le importa nada sino que él ya mantiene el proceso ¿se entiende? apenas llega ¿qué es lo que sigue creciendo? la corriente pero ¿hasta cuándo? el fabricante le dice a usted la corriente la I máxima ¿estamos? el fabricante le dice este diodo es para 10 amperios este diodo es para 1 amperio después de ese amperio someterlo más corriente él se quema estalla se funde ¿estamos claros? ahora hacia atrás o sea hasta esta región que le llamaríamos inversa la región inversa aquí estaríamos hasta la región inversa idealmente hasta este punto él llega a un voltaje donde él se sigue manteniendo cero o casi cero ¿ven? idealmente es cero o casi cero llega a un punto en donde él empieza a hacer esto y después de que llega ahí se estabiliza a este punto del voltaje se le llama zona zener por lo cual ese es el voltaje zener VZ o sea el zener es un diodo que se polariza inversamente y da un voltaje fijo permanentemente repito el zener es un diodo que se polariza inversamente diodo que se polariza inversamente y da un voltaje fijo permanentemente la figura del diodo zener es esta un diodo que se debe polarizar inversamente la figura del diodo zénere es esta el símbolo, acá es cátodo, aquí es el ánodo y esas son como unas alitas voltaje fijo, vean que la corriente sigue siendo activa pero es inversa para él estamos claros, si lo veo en una polarización, el diodo zénere el diodo zénere sería de la siguiente forma, viendo nuestra curva, polarizarlo inversamente significa que voy a tener la fuente de poder por ejemplo una resistencia una R la fuente de poder una Vs y tenemos el zénere esa es la simbología así lo trataron por ser invertido o sea, por ser la parte inversa hay más diodos que se pueden polarizar inversamente si, si hay pero ahorita lo que nos interesa es el zénere como estabilizador en este caso este diodo en la sección del capítulo 1-9 en adelante ahí se hablan de los tipos de diodos rectificadores zénere estabilizaciones baricá túnel ahí vienen los ejemplos entonces ahí sería volver a retomar el capítulo y leerlo para que entiendan esa simbología en este caso este entonces es un diodo zénere un dz de zénere invertido ¿verdad? polarizado invertidamente la resistencia de los datos que me dan de un diodo zénere lo que me dan a mí es la potencia zénere y el voltaje zénere eso son lo que me dan a mí por ejemplo vamos a hacer un ejemplo muy claro quiero entrar a poner a funcionamiento un abanico puedes llamarle a este punto el punto A y a este nodo de referencia nref nodo de referencia el nodo de referencia siempre es el punto negativo o tierra nodo de referencia es siempre el punto negativo o tierra entonces me dan esto me dicen que tengo un zénere que es de medio watt medio watt y que tiene un voltaje de 5 voltios ok si la fuente es de 10 voltios como la anterior 10 voltios ¿cuánto valdría R? y ¿cuánto sería la intensidad? la intensidad como he dicho la intensidad es la que sale de la fuente la IS que pasa por IR sale de IR y vuelve a ser IS y pasa por el zénere que se pasaría a llamar entonces ISENER y retorna a la fuente como IS ¿estamos? entonces podemos decir que en este circuito serie la corriente de la fuente va a ser la misma de la corriente de la resistencia que va a ser la misma del zénere entonces ¿cuánto es la corriente del zénere? ya teníamos esta ecuación aquí fácilmente podemos decir que la potencia es igual a V por I ¿correcto? conozco P y conozco V entonces I la potencia no el fabricante me la da estos diodos que he comprado son de medio watt sí la fórmula sí es del círculo de potencia pero el 1 y el 2 y el 5 voltes no el medio medio watt ese es el estándar de ese tipo de diodo o sea este diodo es de medio watt ¿y de qué voltaje profe? de 5 voltios eso es lo que me tiene que dar el fabricante para yo saber qué zénere es siempre me tiene que decir cuánto vale en voltaje y cuánto vale en potencia ¿estamos claros? entonces ¿qué me queda aquí? potencia es igual a a la división con V o sea me da la intensidad ¿qué digo yo? medio watt 0,5 watt medio watt de 0,5 y 5 voltios lo meto en mi poderosa calculadora puedo ponerlo en fracción si quiero medio watt y 5 voltios veanlo acá medio watt fracción 5 voltios igual a un décimo le toco SD y 0,1 0,1 amperio pero ese no es el correcto para leer ingeniería ¿qué es lo que me dice? ok entonces he dicho que acá me da 0,1 amperio que con ingeniería sería 100 por 10 a la menos 3 amperios lo cual me da ¿lo vieron? facilito P me lo dieron lo pongo en la calculadora medio watt dividido entre 5 y le dio a usted un décimo un medio fracción de 5 un medio fracción de 5 ajá toque SD suave para ver 2.5 2.5 2.5 vamos a ver a meterlo otra vez vean fracción ahí voy a ponerlo al revés fracción ¿lo ven? le toco fracción arriba 1 bajo 2 bajo aquí 5 así igual un décimo ¿qué hizo? ¿qué había hecho? la fracción viene sobre la fracción de la de arriba potencia arriba es un medio no, no, no o sea digamos ok lo voy a poner así así 0.5 es un medio 0.5 entre 5 o pongo fracción la fracción es lo que tengo que hacer dividir P entre V ¿sí? ¿o no? P entre V ¿cuánto vale P? P toco fracción vale un medio vale P ahora V ¿cuánto vale? V vale 5 voltios igual un décimo toco SD 0.1 amperios toco ingeniería 100 por 10 a la menos 3 10 a la menos 3 es mili ¿estamos claros? ¿hasta ahí preguntas? va bien entonces eso es lo que tengo hasta ahí ¿cuánto vale ahora entonces R? aplicamos la idea V es igual a R por I ya conozco I del CENER ¿verdad? que es la misma I de la fuente que es la misma I de la resistencia entonces es la misma entonces yo puedo despejar para obtener a R R es igual a V entre I profe pero ¿cuánto vale V de R? ¿cuánto vale V de R y cuánto vale I de R? he dicho que I de R es esta en todo momento ahora el voltaje de la resistencia va a ser el resultado de quitarle a la fuente el V S menos el voltaje del CENER ¿estamos claros? tengo que quitar el voltaje del CENER porque ya el CENER para que el trabaje o estabilice tiene que tener 5 voltios ¿estamos claros? invertido entonces digo voltaje de la fuente 10 voltios menos el voltaje que el CENER usa ¿cuánto voltaje es que usa el CENER? 5 voltios el voltaje de la resistencia entonces será ¿cuánto es? 10 menos 5 5 voltios igual entonces vengo acá 5 voltios de la resistencia menos la corriente que me dio que son 100 miliamperios el valor de R tiene que ser ¿de cuánto? R tendría que ser entonces lo meto acá R tendría que para nosotros tener el siguiente valor ¿lo ven como lo metí? 5 voltios entre 100 por 10 a la menos 3 50 ohmios ¿estamos claros? ¿sí o no? entonces yo vengo acá y digo que son 50 ohmios ahora la potencia de la resistencia va a ser igual al voltaje de la resistencia multiplicado por la intensidad de la resistencia es decir 5 voltios multiplicado por 100 miliamperios voltios por amperios me da watts milis se mantiene por ser una unidad muy pequeña y digo 5 por 100 500 500 miliwatts ¿estamos claros? y así he obtenido la potencia de la resistencia el valor de la resistencia y todo lo que necesito para que ese estén de 5 voltios trabaje ¿preguntas? ¿estamos claros? sí entonces curvas importantes para que lo recuerden aquí la curva del diodo la ID después de activado ya no hay más voltaje que aplicarle él se mantiene un voltaje constante el diodo ya es un interruptor cerrado ya se activó ¿estamos? tengo que llegar al voltaje de ruptura y el voltaje de ruptura es el mismo voltaje de funcionamiento voltaje de ruptura funcionamiento es si es silicio para nosotros 0.7 voltios si es germanio 0.3 voltios si es arsenolio de 1.0 hasta 1.3 voltios va a haber una pequeña diferencia hacia arriba eso ya en laboratorio se puede comprobar hasta cuando ya se queda estabilizado estabilizado 0.8 0.9 ya eso ya funcionamiento de estabilización pero después de ahí toda la corriente que usted aplique va sumando estamos hasta antes hasta antes de activación él es él tiene la resistencia del diodo la R del diodo es infinita ideal ideal no resistencia del diodo o sea la de adentro del diodo esta esta de aquí esta de aquí se acuerda la R chiquitita era interna no resistencia de polarización del diodo que es esta grandota ve la diferencia la R de la R interna del diodo es ideal o sea es infinita al decir que es infinita es un interruptor abierto o sea para nosotros esto aquí que diga que está infinito es que es el switch del diodo es un off o sea es un abierto acá para que esté activo el switch del diodo sería on sería cerrado si ahí preguntas no si me sigo pasando pasando llega un momento si sigo aplicando voltaje inverso vean que aquí estoy en voltaje pero en menos v lo ven si sigo aplicándole un voltaje inverso al diodo llega un punto donde él se estabiliza y empieza a funcionar como una fuente estable esto es una tensión estable estamos es un voltaje estable voltaje estable o fijo cuando llego a ese voltaje inverso fijo y él se comporta estable ese es el voltaje senero eso es lo que quiere decir eso vean que es un voltaje negativo por eso se polarizó el diodo inversamente lo ven cuando ya llego hasta aquí al voltaje invertido de él y ya queda estabilizado ese es el voltaje estable por eso a las fuentes que hacemos con diodos zener se llama fuentes de poder estables estabilizadas para ser exactos ¿estamos claros? ¿preguntas? ¿no? ok